Terrícolas, bienvenidos al Noti Diario de Planeta Cero. En estos últimos días hemos tenido muy buenas noticias, sobre todo para la sustentabilidad de nuestra hermosa Ciudad de México. Y es que el gobierno de la ciudad junto con la UNAM piensa construir una planta piloto para producir biocombustible. Pero antes de seguir con la información, quiero comentarte que tú puedes poner tu granito de arena para ayudar al ambiente. Tan solo suscribiéndote al canal y compartiendo la información para que más gente se entere de las acciones que se están realizando, pero sobre todo lo que cada uno de nosotros puede hacer para cuidar a nuestro planeta. Ahora sí, comenzamos con la información. De acuerdo con el boletín de la UNAM y la página de la Ciudad de México, dice que la planta se construirá al norte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la planta de composta. Aquí en el boletín dice que el Instituto de Ingeniería, junto con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad, instalarán una planta piloto para producir hidrocarbón, a partir de los residuos orgánicos que se generan en la capital. El objetivo es disminuir los gases de efecto invernadero provocado por las termoeléctricas de la CFE y además disminuir la producción de metano que se genera en los rellenos sanitarios, esto al depositar los residuos orgánicos. En pocas palabras, matamos a dos pájaros de un tiro, ya que la basura orgánica que se genera en la ciudad en vez de tirarlos se va a utilizar para generar biocombustible. Esto, amigos, es lo que conocemos como economía circular, o sea que nada se desperdicia. Toda la basura orgánica se recupera y se utiliza para producir combustible. El investigador del instituto que se encarga de esta obra, Luis Agustín Álvarez, comentó que la planta procesará inicialmente 72 toneladas de materia orgánica por día, esto para producir 8.7 toneladas diarias de hidrocarbón. Esto equivale a unos 11 megavatios hora. La meta es procesar 2.500 toneladas diarias de materia orgánica para producir 300 toneladas al día de hidrocarbón. Álvarez también dijo que el biocombustible tiene un poder calórico similar al carbón mineral, por lo cual se pueden sustituir en las centrales carboeléctricas. Los equipos que se utilizarán en estas plantas se están fabricando en México, Alemania y en la India. Por otra parte, se espera que en mayo empiezan las obras y que para diciembre se arranque de forma piloto, para que en febrero funcione al 100%. Se destinarán 300 millones de pesos para la construcción de esta planta. ¿Cómo la ven? Bueno, yo no sé ustedes, a mí me encanta la idea. Creo que el poner en práctica la economía circular es algo que se debe hacer en todo momento. Bueno, terrícolas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te suscribas, me regales un like si te gustó la información. Yo soy Jazmín y nos vemos en los próximos videos. Adiós.